¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! Y todo y todo, la verdad es que ya estaba esperando traer este video Y pues nada, comentarles también chicos que se vienen videitos bastante buenos al canal Por si es la primera vez que ves uno de mis videos o tal vez no estés tan pendiente del canal Pues te aviso para que estés pendiente porque vamos a estar trayendo cositas bastante épicas El igual también, todos los días estoy haciendo directos, ya saben chicos, para divertirnos mucho Y pues nada gente, solamente decirles de que chicos si están viendo el video que no se les olvide dejar su like Y también avisarles gente de que en la descripción y en los comentarios, bueno y en los comentarios van a tener un comentario fijado El cual ustedes van a decir promo codes aquí, o sea le dan click gente y los va a mandar a una página que saben que es la revista Gaming Tech Super reconocida, millones de visitas tiene la página esta super famosa El caso es de que esta tiene un artículo al cual tiene los promo codes de abril 2020 para que los vayan a cankear chicos Y también informarles de que pues pueden navegar por la página y encontrarse tutoriales muy buenos Como este chicos que está por acá, este, como pueden ver, como conseguir bugs en Adobe, trucos y de todo O sea la verdad es que está super buena y pues nada chicos, ahí los invito a que naveguen por la página Tiene bastantes tutoriales bastante épicos, como vender ropa y ganar Robux, miren, madre mía Así que pues nada chicos, ahí se las dejo, ahí se las dejo y pues nada, ya saben gente Dejen su like los que están viendo el video, por favor apoyenme ahí dejando sus likes Para yo seguir trayendo más noticias, más cosas relevantes de Roblox Ya saben que en este canal cada vez que sale un nuevo tutorial, cada vez que sale algo nuevo, que se revela algo nuevo de Roblox Traemos tutoriales, de todo, de todo, o sea estamos trayendo aquí el canal Así que pues si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas Y que estés pendiente del día de hoy, que hacemos directo gente Pero bueno, les comentaba chicos, el día de hoy me la llevaba ahí navegando por la red, por todo ahí Robloxian Y pues me encontré chicos, esto que la verdad me dejó con la boca abierta Chicos acaban de postear pues esta, pues todos los huevos que van a estar disponibles Son 50 huevos, la verdad es que están súper guapos La verdad es que vamos a dar una vista y pues estos van a estar disponibles después del 7 de abril Como pueden ver, y pues ya lo van a poder canjear, ya saben que los voy a traer aquí para que los canjeen todos Así que pues si quieres uno de estos 50 huevos, cual te gusta más Si quieres todos pues ya sabes, suscríbete al canal y pues ya saben que los huevos se ponen en la cara Se escuchó mal, pero sí, estos huevitos te los puedes poner en la cara y es como una máscara Miren, hay unas que están bastante chidos como este, que es de, como de, de esta, no sé, es como un tentáculo O sea que tiene y alas de, no sé, la verdad es un monstruo Y pues acá también tenemos este de, de un tiburón, tenemos este de un hombre lobo Y hay bastantes cosas que están bastante divertidas, este pulpo calamar, no sé Y pues acá tenemos unos que están bastante divertidos El caso chicos es que todos estos huevos lo pueden ver detalladamente, incluso pueden pausar el video para que los miren La verdad es que están muy buenos y pues quería decirles de que pues traerles esta novedad De que estos son los 50 huevos que van a estar disponibles, ya están adentro del código de Roblox Ya saben que estos los consiguen así, eh, buscan el código de Roblox y lo sacan, sacan todas las cosas nuevas que han metido El caso chicos es que eso van a ser, la verdad es que están bastante guapos Eh, me gustaron mucho, ustedes que opinan, comentenme ahí abajo Ya saben que chicos, eh, cada vez que sacan estos eventos pues te dicen, no, que busca este huevo Te dan los tutoriales o el tipo de evento que tienes que hacer para que, conseguir estos ítems Ya saben que se los voy a traer, si es el caso chicos que ustedes me comentan ahí abajo Y si no quieren que los traiga y solamente lo hagamos en directo pues también comentenme No sé chicos, ustedes díganme, ya saben que ustedes, eh, pues me dicen ahí Yo, yo, yo saben que yo siempre considero lo que ustedes me están, eh, recomendando Y pues nada chicos, eh, espero que les haya gustado mucho este video Ya saben, no olviden suscribirse, dejar su like obviamente, dejen su like para llegar a esos 10 mil likes Y también pues ya saben, no olviden de entrar a los promo codes que tienen en la descripción Al igual que también tienen, eh, un link que dice Robux aquí, le dan click gente Y los manda un tutorial de como conseguir Robux, la verdad es que está buenísimo Y pues es un tutorial oficial de Roblox, el cual te enseña que como creando un juego, como creando una ropa y todo O sea, está bastante épico Al igual también les recomiendo chicos de que se pasen por la página por los demás artículos Eh, que como pueden ver tiene los códigos funcionando de Ninja Legends Eh, funcionando este mes, o sea, está bastante buena Al igual también otros artículos bastante interesantes Así que chicos los invito a todos a, eh, visitar la página Y pues pasarse a leer bastantes artículos que están muy interesantes chicos Y te enseñan muchísimas cosas Y créanme de que después, ya que sepan todo lo que viene aquí Van a saber, van a tener bastantes Robux en su cuenta Sin duda alguna chicos Y como les digo, lo que más me gusta es que es una página, eh, pues Es una revista, súper bien redactado Es, eh, obviamente no es Como les digo, es unos tutoriales oficiales de Roblox Que Roblox te permite trabajar en Roblox Tal vez muchos no sepan, pero sí chicos Eh, la verdad está genial Así que pues nada, ahí se las dejo Y pues otra cosita chicos Eh, que no se los olvide Que la página esa es patrocinadora del canal Los invito a que la visiten En serio, la apoyan mucho Estén visitando esa página Ya que así, pues, ellos se dan cuenta Y que pues, eh, ustedes la están apoyando Y nos siguen patrocinando Y ayudando a comprar Robux Para mandarles a ustedes Así que pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye Chau! 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 ¡Suscríbete!